Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Mx. 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 Tuve, huevón, así dicen Por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy flaca Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche, ¿sabes qué? Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé y te perdoné ¿Y qué? No, pero sí Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Eso, manos arriba y dice Querido, por lo que quieras tú más fe Más compasión de mi tutel Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Y me puedo tú, y me puedo tú, y me puedo tú hasta volver Ese aplauso que se escuche ¡Arriba las mujeres! ¿Y cómo dice? Me nace del corazón ¿Qué, qué? Que no sé vivir sin usted, no disculpe que se lo diga Que ya no lo aguanto más, ese amor me cancina Me nace del corazón, decirle que soy argentina Se me ha enamorado, quiero decirle mil cosas Que hace poquito tiempo, muy bien no estoy por usted ¡Arriba las mujeres! No me acarician, pero que amarte vivo Que no quiero vivir sin amor Hasta que le dé un sol Decir que lo quiero mucho Que este amor que yo tengo Déjate el corazón ¡Ese aplauso para nuestra presidenta del DIF! ¡Eso es todo, porque sí cantan! ¡Ahora dos! ¿Y quieren otra? ¡Sí! ¡O ya me voy! ¡Otra! Andaban muy aburridos, ¿sí? ¡Ahora dos! ¡Balmas o cantan! ¡Balmas o cantan! ¡Balmas o cantan! ¡Ahora! ¡Esperado! ¡Balmas! ¡El que no aplaude, ya no! ¡Balmas! ¡András! ¡Oye! Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que entienden la vida. ¡Eso! Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que entienden la vida. ¡Eso! ¡Fue más! ¡Fue más! ¡Fue más! A ver, de este lado, vámonos, de este lado, aquí como dice, esto es, escándalo. ¡Y se la sabe! ¡Fue más! ¡Fue más! Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el querido. Mi cuerpo no se acostumbra, ese amor al que entre penumbras es más fuerte que un volcán, escondido de la vida. Por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, 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 escándalo. Es un escándalo, escándalo, escándalo. ¡Fue más! Ya no te mojes los labios, ni me hicimos tus ganas. Ya se apagaron. Ay, eres tan bello, escándalo, 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 escándalo. ¡Fue más! La última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso deseo. Y tú me amas así Y tú me descalabas parecen en mí Qué bellos son tus sueños, mi hombre ¿Quién sientes cada vez que te doy? ¡Ey! ¡Covidiendo por el progreso! ¡Aplausos! ¡Ey! ¡Vamos! A ver, vete, nada, a ver, vete, nada ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ay, vida mía! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper ingrato! ¡Súper! ¡Ánimo! ¡Ok! ¡Ávamos! No te asompes si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Aplausos a muerte! No moriré de amor Sin que nadie sepa ni sufrir ¡Ay! Andaré andando el alma ¡Eh! 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 ¡Esas palmas no se escuchan! ¡Aplausos a muerte de mis amores! ¡Y dejaste de quererte! ¡No hay cuidado que la gente ¡Ni solo se enterará! ¡Y ya no puedo decir que no me cambió mi suerte de burlar de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Tesoro! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Aplausos fuertes para todas! ¡Aplausos fuertes para todas! En servimotos.com.mx